Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero por YouTube, Siloé TV por YouTube y en el Facebook Siloé Visible. Seguimos pues en esta conmemoración del sexto año de vida del cable aéreo de Siloé, más conocido como MioCable. Y queremos hacer una reseña pues sobre el modo de transporte de la Comuna 20, más conocida como Siloé. Inicialmente pues por el río Caña Baralejo, nuestros indígenas y anaconas y nuestros esclavos de la hacienda Caña Baralejo que llegaron por allá en los 700 y los 800, se movilizaban en canoas por el río Caña Baralejo. Después, a principios del siglo XX, cuando comenzaron a llegar los vineros de Barbato Caldas, expulsados por el general vallegocano Vázquez Cobo, los mineros comenzaron pues a usar las mulas y los caballos para transportarse y para transportar algunos materiales para trabajar en las minas de carbón. Después, en la década del 40, cuando llegan los campesinos desplazados por la violencia, siguen con el caballo y el caballo lo utilizan para llevar materiales de construcción, para llevar madera, para llevar el agua y otros elementos del territorio y para explotar el carbón. Después, en la década del 70, comienzan a la vez los primeros camperos, pero de una manera individual, no colectiva, no cooperativa. Y en 1989 nace el servicio de Wallace Transporte de la Estrella. Y así sucesivamente comenzaron pues a llegar algunas motos, pero no había el servicio de motor ratón. Hasta que en el 2015 pues, se llega a este hermoso forma de transporte, este transporte era suspendido denominado cableario Siloé, que nace Siloé por allá en 1958, con un sueño de Santa María y los liberales que le ofrecieron a los campesinos y a los desplazados por la violencia, inclusive a los mineros que si votaban por el señor Lleras Camargo por el Frente Nacional, pues hablarían con el doctor cuando fuera presidente para que les pusiera un cable parecido al de Mariquita Marisales. Y aquí en el Museo de Populantes de Siloé, entonces, tenemos todas esas historias de cómo hemos avanzado. Las bicicletas no las alquilaban porque no teníamos plata para comprarla. Y así sucesivamente, estos medios de transporte han ido evolucionando hasta el día de hoy que hay más carros particulares subiendo a los diferentes espacios de la Loba. Las Gualas, Cooperativa Contra Sol, Cooperativa La Estrella, y hoy los motociclistas, los famosos motorratores que prestan este servicio a la Loba. Y entonces tenemos un cierto por ciento del transporte ofrecido en la comunidad que satisface precisamente ese cierto por ciento de los habitantes de Siloé. Feliz cumpleaños, Cable Aéreo de Siloé. Seguimos en este cumpleaños. Hoy, 18 de septiembre. 17 de septiembre de 2021. Seis años de servicio del Cable Aéreo de Siloé. Hoy, viernes, 17 de septiembre de 2021. Se está cumpliendo seis años este sistema aéreo suspendido cable aéreo de Siloé. Más conocido como biocable, con un fuerte viento, la estrella iluminando. La hermosura de atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. El 17 de septiembre de 2015. Se inauguró la operación del Cable Aéreo de Siloé. Más conocido por la alcaldía de Cali como biocable. Hoy está cumpliendo seis años. Hoy, 17 de septiembre de 2021. Con este fuerte viento que no deja que se escuche muy bien, pero ahí está el cable operando normalmente. En su año número seis, el 2015, día 17 de septiembre, comenzó la operación de este sistema aéreo suspendido. Que es un alimentador del transporte masivo de la ciudad de Santiago de Cali. Y hoy viernes, 17 de septiembre de 2021, estamos celebrando seis años con el cable aéreo de Siloé. Funcionando con el espacio aéreo de los barrios Tierra Blanca, Siloé, Lleras Camargo y Brisas de Mayo.